Como es fatal la ironía del destino Hoy sin buscarnos volvemos a vernos Yo como siempre ahogándome en vilo Tú por las calles vendiendo tus besos Yo te perdí por no ser de tu altura No merecía pretender tu cariño Tú me mirabas igual que basura Y hoy más o menos valemos lo mismo Tú eras la reina, yo solo un plebeyo Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni recuerdos Yo aunque borracho conservo mi honor Yo cuando quiera dejar la bebida Puedo vivir y como gente decente Tú aunque cambiarás mil veces de vida Llevas tu honor destrozado pa' siempre Tú eras la reina, yo solo un plebeyo Siempre creíste valer más que yo Hoy de tu orgullo ya no hay ni recuerdos Yo aunque borracho conservo mi honor Yo aunque borracho conservo mi honor Tú eras la reina, yo solo un plebeyo